Algunos de los datos más significativos, en este año 2010, 75.000 personas han sido atendidas en los diferentes servicios de cáritas. Esos servicios que están en las cáritas parroquiales, que son servicios de acogida, donde un equipo de voluntarios ofrece su tiempo para escuchar sus necesidades y para poder hacer frente, como veremos más adelante, a las necesidades más básicas. A pesar de las dificultades de encontrar empleo, pues gracias a esa labor de los equipos parroquiales, 1.906 personas han conseguido algún empleo.